¡Suscríbete al canal! Tengo ilusión que algún día pronto cobraré Asociación peruana de autores y compositores A ver si por esta nos van a pagar Si a algún pastrulo se le ocurre un día tocar mis canciones A ver si por esta nos van a pagar ¡Suscríbete al canal! Asociación peruana de autores y compositores A ver si por esta nos van a pagar Si a algún pastrulo se le ocurre un día tocar mis canciones A ver si por esta nos van a pagar ¡Nos van a pagar! ¡Nos van a pagar! ¡Gracias! 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 ¡Esto fue! ¡Nos van a pagar un homenaje a Dike!